Hola, buenos días. Mira, estamos aquí en la casa de San Jorge, es un pueblo que está muy cerca de Huesca y os podemos comentar que el grupo DiferenteVersión.es tiene aquí un sorprendiente porque ya nos sucedió algo muy extraño hace unos años cuando estuvimos y nos dio unos golpes, algo que había ahí en esa casa y entonces vamos a intentar volver a contactar con él y espero que esta vez nos diga algo de una vez. Bueno, vamos a empezar, pues. Buenos días, amigos y amigas. Como podéis observar, en esta casa, Hace seis años, cuando es el primer sitio que iniciamos los temas de investigación. Os puedo comentar que aquí nos pasó algo muy extraño en una de las habitaciones que hay en esta casa que se oyeron unos ruidos muy extraños a una pregunta que... Está pasando el tren ahora. ¿Qué hicimos? Está pasando el tren. Entonces, creemos que esta casa puede ser un tipo fábrica en donde se hacían ladrillos y cosas así. Pero aparte aquí vivían muchos jornaleros en aquel tiempo, en la época de Franco. Entonces, vamos a intentar descubrir aquellos golpes que nos dieron en aquel momento. Empezamos y seguimos con el... Para que veáis un poco cómo es todo lo que es la casa y demás. Vamos hacia arriba. Está la bovega, ¿no? Una bovega. Ahora iremos donde tuvimos esos golpes extraños hace seis años. La verdad que tenía muchas ganas de venir aquí porque para nosotros todo lo que es tema de investigación. Y más, es al primer sitio que vinimos de investigación, aparte ya de los sitios de trabajo que tenemos hechos, pues es para nosotros un gustazo. Vamos parando. Bueno, vamos a comenzar, pues. La casa... Mira, José, aquí hay una puerta abierta. Mira, ¿aceptar un momento o qué? Ya. No, vamos a ir primero hacia las... Porque esta puerta, la anterior vez no estaba abierta. Ya, vamos aquí. Vamos donde tuvimos esos golpes tan extraños a la pregunta que hizo uno de nuestros compañeros. Sí, fue una pasada. Y vamos a intentar descubrir quién leches nos hizo esos golpes que nos dejaron bastante acojonados. Pues ya lo creo. Bueno, lo tenemos en un trabajo, en la página. Bueno, ahí está todo constatado. Sí, sí. Fue una pasada que yo. Entramos al tema de la cuestión. Aquí es donde está todo el tema. Mira el armario, exacto. Ahí fue. Ahí es donde el armario. Hola, si quieres, Miguel. Sí. Y empezaremos, como podéis observar, ya hace seis años ahora, no ha cambiado nada. Nada. En absoluto. Incluso tengo la sensación en esta habitación de algo o raro. No sé. Hay veces que las sensaciones... A ver, es oído. ...tienen por algo, ¿no? Esos dos golpes que nos dieron aquel día, que estaba yo con otro compañero, no fueron normales. Fueron dos golpes, claro, fue una amenaza la que le hicimos nosotros en ese momento. Y esa amenaza, pues se ve que esto que había aquí, que no sabemos lo que puede ser, pues reaccionó. Y al no poder hablar en voz, pues nos dio dos golpes, dos puñetazos en el mismo armario que está ahí al fondo. ¿Qué podemos ver? A ver, déjame un momento, a ver. Toma. Ahí salgo. Ya aprietas el botón rojo y ya está. Bueno, vamos a ver. Sinceramente, en ese armario que veis ahí, en el fondo... Sí. Vamos a acercarnos un poco más. En ese armario, a esa pregunta que hizo mi compañero de... Si no contestas, te voy a quemar la casa. Fueron dos golpes secos en ese armario. Que realmente, como podéis observar, aquí no hay nada. Aquí no hay nada extraño, ni obras al lado, ni nada. Es una casa fábrica abandonada completamente. De azulejos, por lo que se ve. Lo dio en ese armario de ahí. Exacto. Es chocante. Pero bueno, vamos a empezar a hacer las preguntas. Con todo el respeto, hacia las almas que hay en esta casa. Una paloma, parece eso. ¿Cómo te llamas? ¿Te molesta que esté aquí? ¿Te acuerdas de mí? Eres el dueño de esta casa. Si te molesto, dame una señal. ¿Cuántas personas trabajaban en esta casa? ¿Te arrepientes de algo? Vuelvo a decirte, si estás aquí, danos una señal. ¿Estabas casado? ¿Cuántos hijos tenías? Dime sus nombres. ¿Cómo se llamaba tu mujer? ¿Cómo es el mundo donde tú estás? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba tu mujer? ¿Eres feliz? Que sepas que yo no te voy a quemar la casa Pero por favor, dándonos una señal ¿Te acuerdas de mí? Acuérdate que una vez estuvimos en esta casa ¿Te acuerdas lo que te dijimos? ¿Por qué te encuentras en esta casa tú? ¿Estás cabreado? Si estás aquí, pega golpes en el armario Si eres tan listo, dime mi nombre ¿Tú sabes que esta casa está abandonada? ¿Sabes por qué estás aquí? ¿Sabes por qué estás aquí? ¿Estás muerto? ¿Quién manda en tu mundo? Dime, ¿por qué no vas a la luz? Tan feliz eres Por favor, dime tu nombre Dime, ¿con quién estás ahora? Bueno, ahora nos vamos a dirigir a la otra habitación Y vamos a seguir los pasos Si quieres grabar un poquito ¿Lo has grabado esto un poco? Sí Ahí es el armario donde nos dieron esos golpes tan secos Donde la verdad que es para pensárselo mucho Lo que estaba aquí una cocina antes, ¿no? ¿Podemos ir al cuarto acre de allá o qué? ¿Eh? Ahora vamos a ir a la otra habitación Sí, la que no estaba la otra vez Un poco lo que es la entrada, todo eso Para que lo vean nuestros amigos y amigas Que nos ven en diferente versión HD Seguimos Desde luego, esta casa en aquellos tiempos tenía que ser una pasada Y tenía que tener un montón de gente trabajando para esta persona Parece que era un negocio familiar Sí, posiblemente No lo sabemos realmente, pero esto es un poco todo hipótesis, ¿no? Pero la verdad que en aquellos tiempos, tiempos de hace unos 80, 100 años Era una casa señorial Uy, ojo, ya lo creo De las mejores que había Porque si nos damos cuenta Tenían su piscina, tenía sus depósitos de agua, todo Todo, todo Es increíble, ¿no? Es un sitio muy especial Sí, totalmente Si nos damos cuenta Además, fíjate qué entrada más bonita tiene Nos podéis fijar La piscina, ¿no? Pero bueno, tenían... Fíjate Una piscina buena, además, ¿eh? ¿Quién podía tener una piscina de estas, no? Mirad En aquellos tiempos, ¿no? Pues era gente muy pudiente Que claro Se lo podía permitir Está claro que eran gente De nosotros, desde luego Eran gente de dinero, sí No tenía ni para pan Bueno Bueno, vamos a acabar entrando esta casa ya Mira Joder, qué arcoso De nuevo es un sitio especial y maravilloso, la verdad Único Sí Bueno Así de luego Hacemos la espirma No damos sensación porque está hundido el suelo, mira No, no, no es espirma No, se hunde Mira, vamos, pida aquí Venga, vamos por aquí Que no se hunde, chico No, chico Miguel Que no se hunde Me veis que está todo cementado, mira Ven por aquí Está todo aquí Está todo cementado, José Ey Pero te das cuenta que esto está todo hundido Bueno, vas a preguntar aquí o qué Bueno, corta Mira qué chimenea más bonita tú Bueno, pide Mira la chimenea Con el escudo y todo Vamos a despedirnos Ena Ey Vamos a despedirnos ya Corta Te voy a usar la grabadora La escribí vos Vale, pues ¿Qué hacemos? Pero quitamos Entra por ahí Por aquí Que no se va a hundir, chico Por ahí, por ahí No, no, no Corta ya y vamos a Eso es que la verdad Que esto está todo hundido Y no te fue al final No No Vamos hacia abajo Y ya nos despedimos ya Mira, vamos a usar un poco la grabadora No La radio Bueno, pero eso entre nosotros No, hombre Pero que hay que dejarlo también constancia De que hay algo Las dos pausas No Ah, no estás grabando aún Sí Pues Hay que cortarla Vamos a usar la espiribos abajo Hay que cortarla Hay que cortarla Es que Aquí si nos dais cuenta Por la luz Nos dais cuenta Que esto era como un tipo bodeguilla Ya veis que están todos los barriles Todo Ahí están todas Esta casa hay que tener mucho cuidado Porque está medio hundida Y no te puede jugar Y no te puede jugar El tema Tanto largo Tienes 15 minutos ¿O qué? Lo vamos a 20 minutos ya No me gusta tener tanta No Voy a quitarlo ya No Y eso Bueno Respide Te millón Bueno Vamos a usar la espiribos ahora Tres minutos Bueno Ya está pues Vamos a usar la espiribos Para último ya De este trabajo Vamos a intentar Contactar con algo Que supuestamente Hay alguien ¿Hay alguien en esta casa Ahora aquí? Sí ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Manuel ¿Te llamas Manuel? Manuel ¿Te molesta que estemos aquí? ¿Te molesta que estemos aquí? ¿Qué hacíais en esta casa? Bueno Se ha ido la voz Pues nada A los compañeros Se nos ha acabado y la batería Que no tenía que haber cargado Y bueno Vamos a hacer ya un poco la despedida Para que veáis un poco el paisaje de aquí La verdad que Que esta casa Pues es bastante peligrosa Está el suelo Sobre todo arriba hundido Y tenemos que tener mucho cuidado No podemos arriesgarnos A hundirnos Y dejar aquí Los piños Como digo yo Y irnos a la segunda dimensión Que la verdad Que no sabemos realmente al final Lo que es Y lo que hay Y así Con un poquito de De fondo Nos despedimos La verdad